¿Tienes papá? ¿Dónde está tu papi? Al señor Gilberto vea el escenario, aquí está su hijo, Chahora Luchito Castillo El compositor con esa mente maestra Está sonando el rumbo del Perú Zafiro, C, Zan, Zan, Zan Para venidas rojas Este es el éxito que lo requiera más todo el Perú, señores Ya son en Radio Nova y en todas las radios en Perú Ahora, escucha Si me hubieras escuchado Un momento, amada mía Si hubieras dejado tanto Orgullo que te genera No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y no estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Que por las noches mío pasaba Aferrado a una almohada Y una venta que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y la mujer es donde están con las manos arriba Son cosas del amor, Lucho Son cosas de la vida Vamos a cantar a ese público, Piurano Y lo vamos a cantar, Piura A una sola voz Escucha Ustedes Porque siempre te dije la verdad Porque siempre te dije la verdad Más fuerte ¡Otra vez! Así que déjame la verdad Eso Eso Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Y donde están los hinchas desafíros El sol con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Todos Y simplemente no te importó Mi sufrimiento Y la noche es que pasé llorando Acostado Aferrado a una frente Ahora simplemente yo te digo Vente ya Porque este es tonto corazón Yo no te amo Mala mujer Para mi amigo chavalín Para conservas Atún La gana de Ragnar Si me hubieras escuchado Tu corazón Amada mía Si me hubieras Dejado Tanto orgullo Una almohada Y una fiesta Que dejaste No estarías Sorriendo así Porque siempre Te dije la verdad Y no estarías Y no estarías Sorriendo así Porque siempre Te dije la verdad Oye Oye ¡Gracias a su paz! Moi Mu' Tu fui Ya me jagā Mi hii Ahora es muy tarde Me quere regge Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, te quieres regresar El compositor de la mente maestra Y su chaniel, chaniel estudio Seguimos informando para el Perú y el mundo, señores Si no hubieras escuchado, no me gustó a madama Si no hubieras escuchado, no hubieras escuchado No hubieras escuchado, no hubieras escuchado No hubieras así, porque siempre nos pedí que la verdad No estarías No hubieras así, porque siempre nos pedí que la verdad No hubieras escuchado, no hubieras escuchado Y con la noche no pasaba La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y una verdad, la verdad, la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Para mi amigo Bres Campos Cevillería, el rancho Marquito Leira Es lo que hay Para mi amigo Dios, feliz cumpleaños Así que vete, vete allá, porque ya no me importa más Así que vete, vete allá, porque ya no me importa más Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde, me quiere regresar Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde, me quiere regresar Llegó Lucho llegó Chulais Bueno chulais Vamos a cantar Cantamos viola Como dice Porque ya no me importa más Porque ya no me importa más Sí Y en Piura La casa de los grandes éxitos se llama Ya tiene estudio Siempre Innovando Esto es para ti mi amor Para el consorcio Emprendedores Tú Muchacha Bonita Ven Y dame Un beso Un beso Yo quiero En la boquita Tan rico mi amor ¿Qué está sonando? Y a mí va a pensar Los aplausos para Zafiro Sensual Y todo el mundo Salta Y salta Y salta 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 Salta